¡Hola chicos! Aquí Tuto Hombre. No, 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 otra vez. ¡Hola chicos! Aquí Tuto Hombre. Estamos en un nuevo video para el canal y esta vez estamos en el T-Mod Loader como se puede ver por los shaders. Si se nota, no. Siento que no se notan qué pedo que está pasando. Y como lo pueden ver en el título, hoy veremos top 5 mods de utilidad en Terraria. Así que ya saben, like, suscribirse y vamos con el video. El primero es Boss Check List. Que básicamente es una chest list. Uy, qué estrés. Pero bueno, una lista de los bosses que te faltan por derrotar. El cual puedes encontrar acá abajo a la derecha un librillo. Entonces, a la izquierda aceptas más o menos lo normal, lo legal, digamos. Para que cuando vayas derrotando a los monstruos y tal, te vaya mostrando cierta información. Y a la derecha te desbloquea absolutamente toda la información. Yo le daré a la izquierda porque igualmente creo que ya tengo casi todos derrotados. Y mirad, aquí salen los bosses con una chicken, con un chulito, los que ya derrotaste. Y cuando le das, te muestra, bueno, el crafteo del invocador. Y bueno, por ejemplo, la luna de sangre, no sé por qué me la marca. Ok, ok. Dice que no es verdad. Puede ser que yo no haya completado la luna de sangre en este mapa. Y bueno, de verdad. Por eso sale así en blanco y negro. O sea, no da toda la información. A eso es a lo que se refería cuando nos preguntaban al inicio. Y si le das acá, en donde está la calavera, te mostrará cuál es el siguiente que te falta por derrotar. Según vi, si tienes otros mods que añadan jefes, también van a aparecer aquí. Y ya está. Por acá podemos ver los créditos para los creadores de este mod. Y claro, claro, esto es bastante útil si no tienes ni pinche idea de cómo avanzar. Y bueno, la verdad es que sí. Te lo compro. El segundo es... Generador de casas. Spawn Houses. Y básicamente lo que hace es que cuando crees un mundo, el mundo tendrá una casa. ¿Para qué? Por si te da pereza construir. Porque bueno, también sé que hay muchos que sí, que pereza. Y la verdad es que sí, a veces sí. Y bueno, te da una muy bonita casa, la verdad. Para empezar, está God. Tiene su cofre, tiene su mueble. Y bueno, está decorado lo básico. Quizá esto no debería estar acá, por ejemplo. La rosa de la selva, puesto que esto... Ah, ok. No, pensé que era un arma. Bueno, si no te basta con esta casita, también genera una casita en la playa. Justamente en esta costa, no. En esta costa, sí. Y esta casita, bueno, lo mismo. Está muy bonita, aunque no entiendo por qué en la playa y no en cualquier otro lado. Pero vale. Y también tiene su cama, cuenta con su spawn y todo para que puedas empezar y vivir básicamente sin construir. Al inicio, por lo menos. Y bueno, ¿qué te digo? Para la gente preciosa que no le gusta construir, está muy bien. Para esa gente que le encanta el PvP, pero construir como que... Nah, está muy bien, está muy bien. Es respetable. A veces sí da una pereza construir. Y te haces una caja de zapatos. Pues ajá, esta es tu solución. Para el tercer mod tenemos Consistent Reforging. Y básicamente, o sea, esto es muy sencillo, pero muy útil también. Básicamente vas a reforjar algo. Este martillo, hacha martillo. Yo quiero mejorarlo, lo mejoro. Lo mejoro de nuevo. Este no lo quería. Bueno, lo mejoro. Ay, el anterior sí que lo quería. Entonces puedo reforjar hacia atrás. O antiforjar. Y aparentemente no te cobra por echar hacia atrás. O sea, puedes reforjar, 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 reforjar. Y, ah, y te pasaste uno para atrás. Y no te cobra por antiforjar. O reforje anterior, pues. Y sí, más de una vez me ha pasado. Porque además el duende casi nunca te lo da. Entonces te desesperas y empiezas a reforjar, reforjar, reforjar. Y cuando te das cuenta ya te pasaste. Así que no sé ustedes, pero este probablemente sea uno de los más útiles de este video. Y bastante sencillo, así que guárdatelo. Para el cuarto mod tenemos Better Chest. Mejores cofres. Y básicamente, a ver, básicamente no. Creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, configurar. Sin embargo, lo más básico que podemos apreciar es que cuando pasas el mouse por encima. Puedes ver lo que hay dentro. ¿Veis? Sin abrirlo. Otra cosa es que cuando lo abren. Podéis buscar acá. Piedra. Piedra. Y te va a ordenar la primera que es piedra, por ejemplo. Además de eso, esto no lo puedo comprobar en este momento. Pero dice en la guía de este mod. Que puedes abrir el cofre. Puedes utilizarlo al mismo tiempo que alguien más cuando estás jugando en online. Bueno, en servidores. Aunque también hacía un paréntesis en que podrían haber algunos bugs. Pero, bueno, es que no sé si lo saben. Pero normalmente en el servidor usted abre un cofre. Y nadie más puede ver o abrir ese cofre. O usarlo para nada. Hasta que vos lo cerrees. Y ya alguien más venga y diga. Oh, lo abro también. ¿Sabes? Digo, igual puede ser un poco molesto que te ande mostrando las cosas desde afuera. Puesto que hay veces que estás en una sala de cofres y como que no pega. Aún así, todo eso se puede configurar por acá en configurar. Mods. Better Just. Better Just Configure. Y, bueno, por acá puedes desactivar eso. Este, por ejemplo. Creo que este es el de quitar eso que se vea por fuera. Y el de abajo es para quitar la barra de búsqueda. Y vamos con el siguiente. El número 5 y probablemente el que más uso a nivel personal es el Chat Shit. Probablemente lo pronuncie diferente. Pero ahí está escrito. ¿Y dónde está ese mod? Que no lo veo. Pues abajo veis una pequeña pestañita azul. Ahí se abre las opciones de este mod. Y que son bastantes así que te las explico, ¿vale? Primero hagamos de día porque esto no puede ser así. De día, por favor. Y ahora sí. El primero, la mesa de crafteo es el navegador de objetos. Básicamente el Game Mode. El Game Mode. Donde puedes elegir cualquier objeto que queráis. Que si queréis una Zenith. Bueno. ¿Cómo se escribe Zenith acá? Creo que es un Zenith. Bueno. ¿Qué queréis? Las Terra algo. Bueno, por acá. Las Terra algo. Aquí tenéis la Terra Prisma. La Botas de Chispa. Y esto lo podéis usar. Lo podéis agarrar de acá. Ahora, en la segunda pestaña tenemos un Slime. Es el navegador de NPCs. Y no solo salen NPCs. También enemigos. Que si quiero una polilla. Pues la invoco. Que si quiero un Hueso Infernal. ¡Eh, no te vayas! Que si quiero un Paladín. ¡Eh, mi compa! Uy, sí está pesado este man. Incluso puedo elegir absolutamente todos los mobs que hay. ¡Ah, mire! Gatito, gatito, gatito. Puedo tener un ejército de gatitos. Soy el señor de los gatos. Lástima que no hacen ruido de maullido. Porque sería buenísimo. En la tercera pestaña tenemos el navegador de recetas. Acá simplemente te va a mostrar todas las recetas de lo que queráis. O sea, te muestra el objeto. Tú agarras un objeto. Seleccionas cualquier objeto del juego. Y aquí te muestra el objeto necesario y el banco. De trabajo en el que se hace. Básicamente es como tener un guía portátil. Más o menos. En el cuarto slot que está el celular. Están los trucos de mods. Esto es para cuando tienes mods activos. Yo ahorita no los tengo. Solamente tengo este y los shaders. El menú de limpieza está bueno. Eliminar los objetos del suelo. Evidentemente elimina todos los objetos que estén en el suelo en tu mapa. Para evitar lag y bueno. Simplemente limpiar los objetos del suelo. En el segundo están los eliminar los proyectiles. En este caso. Bueno, proyectiles. En este caso no hay ninguno. Quitar buff. En este del cofre. Te quitaría todos los buffos que tengas. Eso significa. Que si yo tuviese una mascota. Una invocación. Esto me lo quitaría. Y también quitar los de buff. Los de buff son los buffos. Pero malignos. Como ceguera, lentitud, veneno, etc. Y te los puedes quitar con esto. Ahora, la herramienta de pintura. Una de las que en poco utilizo. Porque es un poco complicadilla. Pero probablemente esto sea lo más chetado. A ver, lo que podéis hacer con esto. No sé si es así. Pero básicamente. Podéis clonar cosas. ¿Cómo? Pues. Bueno, a ver. Básicamente así. Bueno, tengo que deshacer esto. Porque, o sea. Esto no es pintura. Esto es real. Acabamos de clonar esa casa. Ah, ah. Es un lío utilizar esto. Ahora con esto. Con la U podemos deshacer esto. ¿Vale? Bien. El caso es que. Si. Agarras el contagotas. Y digamos. Bueno, es que. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué copio? Que sea chiquito. Porque si no. Vamos a copiar este lugar. ¿Vale? Lo tenemos ahí. Ahora. Seleccionamos el pincel. Bueno. Primero deseleccionamos el cuentagotas. Y luego. Tocamos el pincel. La pintura. Ahora. Seleccionamos. La pintura que tengamos. Por acá a la izquierda. Nos salen las pinturas que tenemos. Las capturas. Y. Ahora. Simplemente. Habría que. Seleccionar la pintura. Seleccionar el pincel. Y ya lo podemos colocar. Donde se nos dé. La regalada gana. Ahí está. Esto. Para hacer. Digamos. Castillos. Vainas. Súper grandes. La verdad es que. Puede estar. Muy bueno. Si. Entiendo que sea muy confuso. Y si. Si lo veas. Incluso por eso. Poco lo utilizo. Pero. De que está ahí. La herramienta. Está ahí. Y si te interesa. Más o menos. Mírala. Y ya. No es tan. Complicada al fin y al cabo. Se puede utilizar. Es medianamente intuitiva. Intuitiva. Básicamente. Copias y pegas. Luego. Está el espacio de accesorios. Adicionales. Esto que significa. Hasta un máximo de 6. Adicionales. Veis. Por acá yo puedo colocar. Accesorios. Después está. El aspirar objetos. Esto significa. Bueno. Si yo tiro algo por acá. Veis que está una moneda ya. Ahora la aspiro. Y. La recojo automáticamente. Ni siquiera tiene animación. Igual. No sé si esto es todo el mapa. Porque. Sería. Demasiado. Exterminador de NPCs. La calavera. Que nos permite. Exterminar a todos los NPCs hostiles. O a todos los NPCs. Amistosos y hostiles. O solamente exterminar a los NPCs. Amistosos. Voy a darle a modo de prueba. No se asusten. Vaya. Tengo un sombrero rojo. Lo rifo. Lo rifo. Oh. Me queda re bien un sombrero. Debería empezar a usar sombrero. Bueno. También tenemos. Teletransportadores. A zonas de referencias. Como. La Maxmorra. El. La casa. El punto de inicio. El inframundo. El templo. Y una aleatoria. Es decir. Nos manda algo aleatorio. También tenemos. El multiplicador. De tasa de generación. Que significa eso. Que la generación de enemigos. O mobs. En general. Ya sean buenos o malos. Se puede ver multiplicada. Tanto hacia arriba. Como hacia abajo. Hasta un máximo de 30. Igual que sepáis. Que esto. Se puede hacer en el modo viaje. También. Así que. Eso si ya no lo veo tan útil. Porque aquí lo tenemos. En el modo viaje. Si que puedes poner incluso 0. Lo único. Es que esto deja hasta 30. Vale. Y ahora. Esto es probablemente. Una de las cosas más importantes de este. Simplemente por ver. Es lo más. Los espacios de súbditos. Por defecto. Podemos aumentarlo. Hasta. Si no estoy mal. 20. Si. Hasta 20 súbditos. Podemos tener. Con esto. Eso significa que si tengo. Este invocador. Puedo tener. Más o menos. 40. En el siguiente slot. Tenemos. El hack de luz. Para que sirve esto. Para ver. Todos. Los bloques. Y que no existan sombras. Hasta un 100%. También lo puedes dejar. Un 25. O 50. 100%. Para tu juego survival. La verdad es que todo este mod. No deberías usarlo. Porque. Son chits. Son hacks. Al fin y al cabo. Pero eso no deja de ser útil. Y por último. Tenemos el modo dios. Que lo podemos activar. Y bueno. Nos da las cosas. De un modo dios. Que tampoco es la gran cosa. Básicamente. No te puedes morir. No recibís daño. No. Nada de nada. Vuelo infinito. Obviamente. Y bueno. Sos un dios. Y bueno. Este ha sido el video. De hoy. Top 5 mods. De utilidad. De Terraria. Espero que te haya gustado. Cuéntame. Cuál es el que te pareció. Más útil. Y por qué. Y como probablemente. Algunos. Nos preguntarán. Sobre el mod de los shaders. Básicamente. Se llama. Lights and Shadows. Para que podáis ver el juego. Así de bonito. Y nada. Te recuerdo que puedes darle like. Apoyarme con un buen comentario. Y nos vemos. En el siguiente video. Chau chau.